Nosotros hemos puesto a disposición un mail donde todas aquellas personas que sientan que la llaman por teléfono y le piden información o le dicen lugar para cobrar, fecha para cobrar, o algo que sea muy personal y de ANSES exclusivamente, le hemos dicho que lo denuncien porque ANSES no llama a nadie por teléfono. Todas son citaciones oficiales, sea por medios escritos, directamente por carta o identificándose la persona. Se puede enviar a una persona de ANSES pero se va a identificar con un carnet de identificación. Pero no se llama a nadie, por eso le pedimos que denuncien y el mail es denuncias.gob.ar y inmediatamente ahí le van a hacer el seguimiento de dónde viene y cuál es el teléfono que está llamando. Ese es un caso que se nos ha presentado ya en varias, al menos dos oportunidades aquí en Villa María, o aquí en la UDA de Villa María, y tratamos de inmediatamente decirle a la gente que no dé ningún tipo de información, ni número de tarjeta, ni número de vencimiento de la tarjeta, ni banco que cobra. No tienes que informar nada por teléfono porque ANSES no pide ninguna información a través del teléfono. El llamado concreto fue que vinieron, o sea, que a la señora la llamaron y le especificaron el lugar de cobro, o sea, el banco donde iban a cobrar, la fecha en que iban a cobrar y hasta el monto le dijeron que iba a cobrar. Entonces, imagínense que ANSES, esos datos, es imposible que lo dé, los datos de ANSES son exclusivamente personales, se trabaja con documentos, o sea que, y se le da presencialmente a la persona. Por eso decimos que no hay datos pedidos ni otorgados por teléfono. Supuestamente le estaban informando para que fuera ese día, o sea, no, no, eso ya sería una tarea investigativa. Lo que nosotros suponemos es que al saber la fecha, la hora y hasta el monto que iban a cobrar, había una actividad delictiva seguramente por detrás, sabiendo que cuánto iba a cobrar, y a la fecha que iba a estar, la podían estar esperando, ¿no? Entonces la mujer, lógicamente, que vino y nos planteó este caso, estoy hablando de un caso muy particular, ¿no?